No, 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 no Venimos completamente solos En teoría no hay absolutamente nada Y ya no he visto ningún paracaídos Voy a hacer una cosa por la ciencia Por la ciencia, correcto Ciencia, ciencia He atrancado la puerta Guarda por dentro Voy a ver si se puede abrir del otro lado Ninja, ¿Quién necesita esto? ¡No, no se puede! Tenemos gente en la casa del preste Ah, pero sí se puede subir al cuar ¡Ya! ¿Y si hago así? Tenemos parmas, ¿eh? ¡Ah, abre para afuera! Tenemos parmas y hay una coronita al lado ¡Me compremos! Sí, mi dinero en la tienda ¡Eh! ¡Mira el satisfecho! ¡Millente! ¡Ay, Dios mío! ¡Toma una placa! ¡Un blindaje corporal! ¡Ajé esta placa! ¡Estoy! ¡La agarré, la agarré! ¡Ajá! ¡Al de la corona parece que la atacan! ¡Habéis looteado esto de aquí! ¡La agarré! ¡Eso sí lo loote yo! ¡Algo de quitamiento táctico! ¿Por qué estás mirándonos hacia aquí, socio? ¡Apuntando! ¡El de la corona nos estaban mirando hacia nosotros! ¡Pues no lo sé! ¡Vamos a luchar rápido! ¡Ves que es el carroñero! ¡Sí que además estamos fuera! ¡Nos las hacemos rapidito! ¡Rapidito! ¡Auto de vivir! ¡Asegura la posición! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Horritmo! ¡Vamos, vamos, no le tengáis apuntar al mierda! ¡Ese que se ha cerrado ahí otro! ¡Hola! ¡Hola! ¿Que a la que me deis la vuelta me salga y me mete un tiro? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Ese es un chetaco! ¡No, espongáis que es el cheto! ¡Hola! ¡Pero no me espongáis! ¡Joder! ¡Otra, que no, que no, que no! ¡Es que no nos ha que trapar, tía! ¡Mierda! ¡No, no, no, no! ¡Con malos andantes te pongo a revivir! ¡Son chinos! Ahora estás en regular. Lucha para poder desplegarte. ¡Son chinitos! ¡Madre mía! ¡Zum, zum, zum, zum! No sé cómo se llama mal, tío. Y no hay cámara de muerte. ¡Me piro! ¡No! ¡La lucha ha comenzado! ¡Te toca, colega! ¡Prepárate! ¡No te toca! ¡Madre mía, qué... ¡Qué bonito! ¡Si ganas esta lucha, volverás a la primera línea! ¡Pero si pierdes, habrás terminado así! ¡Hora de ganarse la libertad! ¡No, el... el tipo! ¡El tipo ya está en serio! ¡Si sabía ya a dónde salíamos cada uno! ¡Apuntándonos al rato! ¡Apuntándonos al rato! Hola, me mata a mí también Hola, y me sale disparando Y me sale disparando Esto hay que aspectarlo Es el de antes, es el del paracaídas de antes Madre mía A aspectarte, taco Tiraos ahí, que hay Tiraos con él, tiraos con él Intentad matarlo, y si no combates Así le aspectamos a él Que esto va a ser mejor Madre mía Que vienen los malos, que vienen No, 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 vendrán los compis Intenta matarlo, intenta matarlo Mira cómo se tira Mira cómo se tira Mira cómo se ha tirado por Andro Tienes tira por él, Face, que te mate O sea, sombra Ve a por él, ve a por él Que te estás alejando Nos interesa que te mate Que está ahí el tío, corre Que si te mates En la marca naranja Que si te matan otros No le podemos aspectar a él Queremos gente que no te aspecte a él Viene a por ti, viene a por ti Si viene a por ti Si viene a por ti, viene de frente ¡Guayá! ¡Expectar! Mierda, loco compartido Nada más he pasado solo Madre mía Mira, ya lleva 17 el pago, eh Sí, 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 ya es falso, tío Ya está denunciado, eh No, este es de los exagerados Vale De hecho, los otros dos puede ser que no tenga Si, mira, si, si, mira la gente que da la partida Yo lo voy a denunciar a todos Yo siempre denunciaré a cuantos Mira, es que va directo a hablar a la peña sin verla, tío Mira, mira, mira ¡Venga! Este va con un hack, pero descaradísimo Estos son niños ratas Estos son gente que no tendría que haber nacido Mira, mira ¡A través del suelo! ¡A través del suelo! ¡Madre mía! ¡Vas por ir por gilipollas! ¡Encima te va a matar el gas! ¡Es que eres tontísimo, loco! ¡Muérete, hombre! ¡Muérete, que se fuera! ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Vuelve, vuelve! ¡Por que por ir a matar! ¡Ahora le reviven! ¡Ahora le reviven! ¡Esperate! ¡Es que es malísimo! ¡Es que es ototo! A ver si nos cagan a los compañeros Que no tienen casi dinero para comprarle ¡Venga, hombre! ¡Que tenéis que comprar al Checo! ¡No, no! Los compañeros reportados Hay que los reviven reportados Bueno, espérate Que le queda gulag Ya está reportado Que está en el gulag Espérate ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pena no podemos... ¡Aaah! ¡Miradle cómo le va a seguir Atrás de la pared! ¡Ahora, mirad! ¡Se le ha ido a la Inbot! ¡Se le ha ido a la Inbot al de arriba! ¿Lo habéis visto? ¡Se le ha ido a apuntar! ¡Y se le ha ido a la Inbot al que estaba esperando! ¡Tú! ¡Lol! ¡Lol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se le ha ido a la Inbot a la cara del de arriba! ¡De abajo va a tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder, joder! ¡Oh, Dios mío! Es un normal ¡Venga, si lo van a revivir! ¡Sí, sí! Lo van a revivir ¡Pérate! ¡Los reportados! ¡Le reportados! ¡Le reportados! ¡Le reportados! ¡Les reportados! ¡Están todos estos! ¡Pero vaya! ¡Eres paquetísimo, culo! ¡AH! Mira, mira, espate Mira, mira, mira Mira, que se va por mis armas Madre mía Madre mía Madre mía, tú Dispara otra vez a la pareja, se la suda, eh El caso es que no sabe ni disparar Ese arma tiene mucha caída Pero si da igual, porque llevo un super aimot Que le anula Hay chetos que te anulan el recoil, el retroceso y todo el arma Por eso hace eso Madre mía Mira, mira, huelga Venga Mira, mira, cómo se mira automático, mira Mira, mira, mira Que va sin balas que te van a matar Que va sin balas que te van a matar Cualquiera nos pido antes que yo yo, eh El phase shoot de este Este me suena aquí, a ver Le ha hecho una bad piece un plan de aimbot Le quedan nueve balas Y lo mata Tiene un aimbot de... Tiene un aimbot de... Tiene un aimbot de... Pero un aimbot descarado Pero bueno, un aimbot bueno De verdad, pagó bueno por eso Tengo que haber pagado buen dinero por eso Tengo que haber pagado buen dinero por eso Tiene cuatro en mitad de un árbol ¿En serio? Que es eso, mira eso Si, mira, mira Se le va un tío pichando un montón a que hay aquí por ahí No Mira, mira Mira, mira eso Madre mía, venido de este tacho Así nos ha matado, así nos ha matado Normal en su chaleco con el space en su chaleco este pavo es un chetán se lo habrá comprado el el Ahora, ahora, ahora se ha sacado un nuevo, un nuevo modelo de Smart que cambia el serial del ordenador, de todos los componentes, entonces, panean a otro, ¿no?, en vez de aquí. Mira eso, mira eso. Este le da igual, que les pesten, o sea, esto se la suda. Se tienen que poner todos los días con los... ¡No, sí que ven paracaídas! ¡Iban paracaídas! ¡Dios mío! ¡Ha caído! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! Lo mejor es que se piensa que por ponerse... los logotipos de un clan oficial se piensan que por eso no le van a reportar ni le van a denunciar. a mí me he movado por ellos, ¿eh? Claro, por ahí. No sale porque hay uno detrás. Tiene que morir, tío, tiene que morirse ahora, tío. ¿Cómo se va a morir este? Tiene que morir, pero… ¡Mira con modo Dios! Esto es imposible que se muera. Es que no lo he para… Sí que no lo he para acumular, ¿eh? Pero es que es que no lo he para acumular. Es que no lo he para acumular. ¡Mira tiramos! ¡Ah, ni todo! Me extraña que eso es el dinero de un 17 aquí. Es que es malísimo. Nos da la pasta ahí para salvar al otro. Claro, no vaya a ser que vaya a perder la partida. Sí, sí. Creo que lo tiene muy fácil, eh. Este va a matar gente. Este va a su rollo. Se va por buena zona porque sabe que hay gente por ahí corriendo. Sí, mírala ahora. A ver si tu mamá está preparado con la caos. Este es el típico tonto que tendrías que tener delante para reventarle la cabeza a Wanda. Y te iba vacilando. Madre mía. Tiene un muy buen gamebot. Ahí se la doy. Bueno, si le da con el cuchillo ese ya, vamos. No. No, no, ya, 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 ya. Esto es imposible. Es que un tío así es imposible de matar. Joder. Como no le pillen justo por la espalda, pero es que no así no, porque se lo van marcando, se da la vuelta y una ráfaga, todos muertos. Bueno, ya tienes que meterle un racimo a tope o algo y reventarle con un franco con suerte desde lejos, pero... Como antes que le pille la zona, entretenerle que le pille la zona, como ahora que está fuera. Sí. Ah, lo vuelven a comprar. Venga, que no puedes coger el chaleco. Ya lo tienes, tonto. Ya lo tienes. Es que encima es tonto. Se como todo, cheto. Madre mía. ¿Qué pasa a esa instancia? ¿No te calcula la caída de la mano o qué? Buah. Es un saú, tío. Este pavo es un saú, eh. Espérate. Con la torreta, sí. Con la torreta, con la torreta. Por favor, usa la torreta. Enséñame, que yo no sé. Me pilla el gas, por eso no la pone. Madre mía, tú. ¿Y ese el aire? ¿A dónde? ¿A dónde? Ah, un paracaídas. Un gulaguillo, un triste gulaguillo. Ahí está, papá. No me hagas hasta la mirita. Madre mía. Ya habíamos sido despectándole. Fíjate qué he dicho. Nada más empezar la partida. Cuando te mató a ti en el paracaídas. Con la pistola. Digo, cheto. Solo por ver el nombre este de FaZe, digo, ya está, cheto. Casi todos se ponen eso. Es que fue mortal. Fue directo, eh. Que le matas, que le matas. Que le matas, que le matas. Tío, pero loco es ni bueno, tío. Es que él no está jugando. Si es que solo le da un botón de apuntar y al redisparar se mueve. Y el lineball lo hace todo. Correcto. Lo que tienen que hacer es prohibir las páginas porque se puede mostrar el algo, eh. Todo eso, tío. No hay manera, bro. No hay manera. Lo que tienen que hacer... Lo que tienen que hacer son leyes. Las empresas de juego. De que si están usando trampas están jodiéndote tu juego. Y esperándolos que sea delicto. Y a todo el usuario que pillen con hacks, que hagan lo típico. Para crearte una cuenta, número de teléfono, con tu DNI y con tus datos. Sí. ¿Qué usas hacks? Una multa de 300 euros por cada vez que te pillen usando hacks. Ya verás tú como la gente dejaba un juego. Las cuentas nuevas ya requieren número de teléfono como quieras, tío. Sí. Pero si es que a los chinos los números de teléfono se han hecho un joder. Mira, mira ese. Ahí, ahí se vio bien claro. Ahí se vio bien claro. Pero, ¿qué necesitas ver si se llevan dando claro todo el rato? No, no, no. Pero ese, el de ahora se vio otro nivel. Cuando, cuando, cuando brinco, cuando brinco. Y ahora se vio, dice, madre mía, échate la gafa. No, se ve hace rato, pero como brinco ahí al de uno al otro. Era en caro el AirBot. Veo móvil, voy por aquí. Veo movimiento. Pero vaya, que lo de los móviles es lo que te decía. Si lo fabrican los chinos. Usted no tiene nada que ir mañana a la fábrica de Huawei y sacar 40 tarjetas. Así. O sea. Y ya se viene para crear otras 40 cuentas. Madre mía. Se acabó de recibir. Pobrecito, no sabe la que les viene. Es muerta. Tira la uva, que lo mismo nos haría mucho. Al menos me ha buscado castear la uva, eh. Si no, no voy a cañar. 38 bajas, tío. Tira a uva, ¿sabes? ¿A qué tira a uva? Para disimular. El verdadero campeón, bro. El verdadero campeón. No, él no está disimulando para nada. Espérate. Mira, mira, eh. Hola, hola, hola. Es buenísimo, buenísimo. Cada quien es mejor que el anterior. Cada vez, sí, se pone mejor. Yo lo que quiero ver es el círculo final. Yo quiero ver ese círculo final. Que se vuelva loco. Sí, 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 sí. Que el círculo final, círculo final este ya. Es que es casi ya. Lo que me sorprende es que queden todavía 20 vivos. Que se vuelva loco, que se vuelva loco. Lo quiero volverlo loco, mira. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Ay, ay, ay. Bien. Mira, y el otro, uno de los más amigos del Kuchil, y el otro dos kills. Y el otro dos kills. Me da igual. No, los otros... Los otros están bien pasivos. Bien asustados. Madre cita. Por haberle cortado a este, sabiendo que un cheto. Es que es que es que es sabiendo calvo visión, eh. Es que es que es calvo visión, eh. Es que es calvo visión, eh. Es que es calvo visión. Que no sea la misma persona con otra cuenta. Madre. Ahí va, que matan a tus amigos. Ay, ay, bien matado. Eso, eso mola, eso mola. Los que están volando, mola. Corre, que tu amigo se muere. Sálvalo. No, no, que le quita kill. No, si ya sabe, ya sabe para la gente. Que le quita kill. Que le quita kill. Que le quita kill. No, mira, mira, mira. Ahí, ahí, ahí. Apunta, que parezca que lo necesita. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero lo que yo me pregunto es por qué se acerca tanto a los malos y se la suya. Si para desde ahí a ti has mandado a los malos ya. Voy a este punto. Vamos a ver el paseo. No, es porque ya era o no podésir. Te estarás flipando. A ver, una cosa. Este es capaz de empezar, ¿eh? Ya lo han matado. No. Sí, sí, sí. Pero con qué le marcáis un normal, ¿eh? Nadie, mira. Si, esto no es un malo de equipo cuando se entera. Madre mía. Madre mía. Tiene que tener la mano llena de ganchitos. Un puesto de socorro. Si estáis fuera de la zona, empezad a moveros. Cuenta, bájalo. Toda la party, casi toda la party. Es Camper con el Armando con pilas nuevas, sí. Ya ves. Si juega Camper cuando está metido. ¡Toma! Oye, somos 25 espectadores. No, no, sí. Pues normal, si es que esto es un show. Mira el círculo y no queda nadie. Por lo menos… No va a superar calvovisión, eh. El caso es que el equipo es el squad y ellos son tres, eh. Pero si es que da igual. Que tuvieras tesoro, que le dará igual. Bueno, si hubiera hasta este pavo solo… ¡Uy, una mina! ¡Casi le matan! ¡Unca y otro acaso! ¡Qué pena! Porque le quedan cuatro más. Que no llega a 260, eh. Aprieta. No, no, porque quedan tres vivos. ¡Supra! Hosti, me… Es lo que molaría. Todos los que quieran… ¿Cuánto? O sea, ha sido equipo, los siete contra… Yo diría cómo estaba y dónde están. ¡Fvergüenza! No hay tan 60. Toma esos chatos y sin disimulación. ¿Quedan cinco? Ah, no. Si menos dos de ellos… Quedan… Quedan tres. Quedan tres. Están ahí detrás. Están de equipo distinto. ¡Ay, no se puede salir! ¡Ay, que te roban las kills! ¡Madre mía! ¡Qué paquete! Madre mía, que no sé ni cuándo pasar… ¿Por qué tú dices? ¡Uy! 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 ¡Uy la pared! ¡Uy la pared en medio! ¡Uy! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Si coge bala, que lo imota hace falta! ¡Madre mía, pobre chaval! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Bien, bien, bien! ¡Mamia! Ha sido fantástico, de verdad! ¡Esto por lo menos me van a expectar, ¿sabes? Por lo menos no son los físicos tontos de… ¡Ah, no! ¡Me están expectando! ¡Ahora no maté! ¡Ay, no! ¡No! ¡Mamia! ¡En qué ruido! ¡Este tiene que llevar un buen hack! ¡Pero bueno, pero bueno, bueno, bueno! ¡Ah, mira! ¡Mira! ¡Haz questo risado! ¡Está bien! ¡Haz esto lo mismo! ¡El único hack que dije en el final... ¡Mamia! ¡Mamia, el personaje! ¡ 먼 fruto! ¡Mamia! 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 Tío, me va pagando… ¡Madre mía! Están poniendo a parir en un buen idioma, tú. Había uno que se llamaba Jordi, el niño polla, tú.